Buenas tardes, gracias Rosa. Hoy tenemos el placer de tener al doctor José Luis Palma. Es un referente en España en la cardiología. ¿Él ha estado en el hospital, si no equivoco? Bueno, estuve en varios. Me formé en Pamplona, hice la especialidad en los hospitales universitarios de Montreal. Al venir a España estuve en La Paz unos años y luego el resto de mi carrera la hice en el hospital Ramón y Caja. Bueno, como ven ustedes, tenemos realmente un honor tener un doctor con este currículum y esta carrera vital como profesional de medicina, que sigue en activo y además es nuestro director, nuestro director de la unidad de cardiología aquí en Blugezker. Como no, ya hablamos de lo COVID, de las secuelas de los pacientes que tienen síntomas persistentes más allá de la paz aguda de COVID. Muchos de los pacientes nos explican ciertos síntomas como son la disautonomía, la taquicardia inapropiada, problemas de tensión arterial. Sabemos que COVID que en la fase aguda se producían una inflamación importante a nivel vascular. También procesos trombóticos importantes se producen un proceso de coagulopatía. Se producen problemas a nivel de hiperactivación plaquetaria. ¿Nos podrías resumir un poquito en la fase aguda qué es lo que se observó, no? ¿Qué empezamos a ver sobre todo en la fase aguda de los pacientes de COVID a nivel vascular? Sí, bueno, déjame que te diga inicialmente que la palabra COVID-19 o SARS-CoV-2 a mí me dice muy poco, como a la mayoría de la gente. Yo creo que este es un síndrome nuevo, un síndrome por supuesto infeccioso, inflamatorio, multisistémico porque afecta a multitud de órganos y aparatos y además es protrombótico o trombótico. Es que se juntan las peores situaciones fisiopatológicas para que la enfermedad sea tremendamente grave. Durante la fase aguda, respondiendo a tu pregunta, pues desde un punto de vista cardiovascular, la vasculitis fue predominante y a nivel cardíaco, pues lo más notorio fue, por un lado, la presencia de miocarditis y en aquellos momentos estaban mal diagnosticadas. La mejor manera de diagnosticar la miocarditis es a través de una resonancia magnética, pero que tampoco se hacía en aquellos momentos. Hubo pacientes que hicieron trombosis intrabiocárdica, tanto desde un punto de vista venoso como sobre todo arterial. Se produjeron micro y macro infartos y todo eso derivó en disfunción ventricular izquierda y también derecha. Es decir, que eran insuficiencias a veces globales, con una ferocidad y con una rapidez en la evolución tremenda y muchos enfermos fallecieron por el propio infarto de miocardio, por arritmias, arritmias letales, por miocarditis, por insuficiencia cardíaca y luego pues ya vino al cabo de los meses lo que se ha venido en llamar COVID persistente o long COVID, en el cual tú eres un gran experto, como todo el mundo sabe, que está produciendo una sintomatología muy variada, muy difícil de identificar, que se han llegado a describir hasta 200 síntomas, como tú bien sabes. Y si quieres, pues más adelante hablamos de la sintomatología y de la afectación miocardica típica, de lo que es el COVID persistente, que está causando muchos problemas y lo que es más grave todavía, pacientes que ya tenían una enfermedad cardiovascular preexistente y que han sufrido COVID y que lo han superado, las expectativas de vida se están viendo realmente reducidas porque ese COVID, ese don COVID está complicando la evolución de la enfermedad propia cardiovascular de cada uno, que puede ser hipertensión, puede ser una enfermedad cardiometabólica, puede ser un infarce miocardio crónico, arritmias, etcétera, etcétera. La verdad que lo explica muy bien. Realmente COVID persistente es una situación nueva, en la que es una situación inflamatoria, como bien has comentado, donde la parte vascular juega un papel primordial, igual que en fase aguda, aquí hay una fase vascular en la cual inflamatoriamente se producen una serie de alteraciones, entre ellas, por lo que hablábamos, la pura coagulabilidad, procesos protrombóticos. Meses después, como vemos, procesos, trombosis o enfermedad cardiovascular establecida, como está habiendo un aumento tanto de morbid mortalidad cardiovascular, en la población muy asociada seguramente a haber pasado COVID, nuestros pacientes cuando vienen aquí a nuestra consulta no nos refieren que haya tenido un infarto, realmente nos vienen diciendo que tiene una disautonomía, que su corazón va más rápido que antes, que no pueden hacer el ejercicio físico que antes realizaban, porque hay un descontrol en su frecuencia cardíaca, por ejemplo. Lo que me gustaría saber, un paciente que nos viene aquí, a Blu, que refiere a síntomas cardiológicos, ¿cuál sería el tipo, qué tipo de pruebas se le puede ofrecer a este paciente? Bueno, hoy en día, en la mayoría de los hospitales se tratan este problema, se está estandarizando protocolos por los cuales uno ya tiene una aproximación a la idea más exacta de cuándo un paciente con long COVID hay que derivarlo a una unidad de cardiología para el estudio. El long COVID se está caracterizando básicamente por tres situaciones patológicas. Una de ellas es el proceso trombótico que persiste hasta el punto de que, como tú bien sabes, al principio se anticoagulaban los casos nocerales durante seis semanas, luego se alargaba dos meses, luego a seis, y ahora hay pacientes que con los nuevos ACOZ, con los nuevos anticoagulantes de acción directa como David Batrán, Apixaban, Riborixaban, pues esto, la anticoagulación se está prolongando. Pero se están haciendo estudios para, porque muchos pacientes entran en un estado, ese cansancio, esa fatiga, no siempre bien estructurada, ni siempre bien vinculada a trastornos de carácter cardiorrespiratorio, porque las pruebas funcionales, incluso en muchos, son normales, ¿no? Y luego está, evidentemente, el corazón y todo el aparato cardiovascular está íntimamente inervado por el sistema nervioso autónomo, por el simpático que a través de la noradrenalina, como tú bien sabes, tiene una función de exaltar las actividades del sistema, del aparato cardiovascular, con incremento de la taquicardia, de la presión arterial, de todas las cosas que, digamos, que ponen en gran actividad el aparato cardiovascular. Por el contrario, el parasimpático hace todo lo contrario, produce paradicarga, hipotensión, etcétera, etcétera. Pero en el long COVID estamos asistiendo a un problema hasta ahora muy poco frecuente que era la disautonomía esto nerviosa del sistema nervioso autónomo que está induciendo, por mecanismos no del todo bien conocidos, trastornos por los cuales los órganos o los puntos de referencia para actuar en caso de una emergencia vascular, en el sentido de una hipotensión, por ejemplo, o cualquier otro tipo de manifestación clínica con taquicardia, etcétera, etcétera, pues hay unos órganos, los lomus carotídeos y los lomus del arco aórtico que por un mecanismo de acción muy rápido ponen en marcha una serie de mecanismos que hacen que la presión suba, que no se produzcan, se produce una ligera taquicardia para activar la función cardiovascular, pero en el caso uno de los síntomas más evidentes en los pacientes que están sufriendo un long COVID con afectación evidentemente cardiovascular, esa disautonomía periférica, autonómica, pues está produciendo taquicardias de carácter postural, hipotensiones y no se sabe, la causa se intuye pero no se sabe con exactitud y desde un punto de vista terapéutico tampoco hay fármacos milagrosos que puedan curar este problema, sino que es el ejercicio físico por un lado y por otro lado incrementar el consumo de líquidos y de sal es lo único que se está comportando de una manera aceptablemente bien para mejorar esta sintomatología que es tan molesta y tan desagradable para el que la sufre y aparte de esto pues las manifestaciones cardíacas propias del long COVID como es los estados de insuficiencia cardíaca, los infartos que se cronifican y tienden a una disfunción ventricular izquierda y las arritmias que en muchos casos son de consecuencias mortales, pues ahí los médicos y en concreto los cardiólogos que nos ocupamos este área en concreto tenemos un reto tanto desde un punto de vista diagnóstico como terapéutico para evitar sobre todo que los que ya tenían una enfermedad preexistente cardiovascular no se vean, no vean sus expectativas de vida limitadas por causa de este long COVID. Muy interesante. La verdad como usted comentaba, ¿no? Siempre que tengamos un paciente con una que refiera a sintomatología de palpitaciones, se le recomienda, ¿no? Evidentemente que se haga un chequeo cardiológico, ¿no? Mínimamente, ¿no? Un electrocardiograma. Quizás sabemos que en algunos casos se han hablado de las miocarditis, por ejemplo, que podemos decir de las inflamaciones de lo que sería... Al ser una enfermedad... O de las pericarditis también. De las pericarditis también. Al ser una enfermedad esto, inflamatorio básicamente y multisistémica porque esa inflamación no se limita a una víscera concreta, sino que afecta a todo. Recordemos las famosas tormentas de citoquinas que mataron a tantísima gente. Esa hiperreactividad un poco difícil de entender desde un punto de vista teleológico. Esto porque un individuo exagera la respuesta para luchar contra un virus. Y esa respuesta, esa tormenta de citoquinas a menor escala, sigue produciéndose porque se sospecha que restos de la ARN del virus quedan acantonados en determinadas víctimas del intestino, en el hígado, en el pulmón y, por supuesto, también en el corazón. Recientemente leía un artículo por el cual, esto comparando en estudios necróxicos, los pacientes que han fallecido por gripe estacional convencional y por COVID, en ambos el fenómeno inflamatorio había desaparecido en las necropsias, pero el virus o los restos de ese ARN del virus en las células miocárdicas, en los miocardiocitos, había producido una intensa desestructuración del ADN y esto, pues, trae consecuencias, desde luego inmediatas, pero sobre todo de cara al futuro para llevar mal ese problema. La miocarditis, la miocarditis es un fenómeno que se da incluso en los vacunados, ojo, pero hay un síndrome del que no se habla demasiado, que es el síndrome inflamatorio multisistémico de los niños, que es un síndrome realmente que mata a muchos niños o a algunos niños, que afecta desde edades muy tempranas, desde pocos meses hasta los 10, 12 o 14 años, que cursa con trastornos digestivos importantísimos, con trastornos cardiopulmonares, con trastornos neocárdicos, con trastornos de la coagulación, que hoy día se disparan las plaquetas, mañana casi se queda sin plaquetas, el dímero de ese dispara, el fibrinógeno lo mismo, son cuadros que a los que no hemos asistido en los años anteriores a una cosa parecida a esta, el COVID en la fase aguda, y ahora estamos asistiendo a algo también muy novedoso, que no sabemos del todo la fisiopatología que conduce a este síndrome, perdón, que produce una sintomatología tremendamente diversa, y que desde un punto de vista terapéutico, pues estamos un poco casi cruzados de brazos, como tú bien sabes, el ejercicio, la dieta, todo esto, la rehabilitación de carácter psicofísico, parece ser que ayuda, y hoy en día, en base a que se piensa que todo este loncovi que está producido por esos restos de ARN del virus, que se acantona en determinados órganos y sistemas, pues están dando tratamientos combinados de antivirales, de ritonadir o de endesevir, y hay ya las primeras investigaciones que se están haciendo, y las primeras publicaciones en este sentido, dicen que muchos pacientes con loncovi, al estar tratados durante un periodo más o menos largo de tiempo con esta mezcla de antivirales, pues mejoran un poco su sintomatología, pero desde luego el camino que nos espera por delante de investigación hasta acabar con este gravísimo problema, que no es que sea un gravísimo problema para el propio paciente, pero sí es un serio problema de salud pública, porque, entre otras cosas, está produciendo unas bajas laborales larguísimas, inesperadas, y si tenemos algo de tiempo, deberíamos hablar un poco de los atletas que han sufrido COVID persistente, que han sufrido COVID y que luego han quedado por un COVID persistente, y que han tenido que, que hablo de atletas de muy alto rango, de atletas profesionales de muy alto nivel, y que han tenido que dejar de la profesión de hacer deporte por causa de la sintomatología inherente a un loncose. Sí, nosotros aquí, justamente en nuestra unidad, hemos tratado un atleta de Anderoy Golanes, 10 veces campeón de fondo, que en su caso fue muy secundario a la proteína Spike, y tuvo una disfunción en cuanto a la capacidad del ejercicio, no podía competir. Este paciente le hicimos un estudio de marcadores biológicos, en su daño biológico, como bien, muy bien ha explicado el doctor, sabemos ya que existe una persistencia viral, fragmentos vitales, que produce un daño directo en orgánico, que va a ser en corazón, intestino, hígado, cerebro, pulmón, y luego existe una alteración que hablamos de permeabilidad de barreras, y existen unos ejes, el doctor mejor que yo conoce, las relaciones que existen entre los órganos, ya hablamos de síndomes cardiorrenal, de síndome cardiointestinal, incluso, del cardiopulmonar, o sea, todos los órganos en sí es un conjunto, y existen las relaciones entre ellos. Entonces, una persistencia viral, unido a la alteración de la permeabilidad vascular, que induce a una disrupción de toxinas, que producen sustancias que llegan a donde no tienen que llegar, y que producen al final una disregulación del metabolismo mitocondrial, muy importante en estos pacientes, que son incapaces de producción energética, y existen estudios, por ejemplo, en cardiomiocitos con disrupción de la capacidad de producción de ATP de estos pacientes, las microagrinas, como hablábamos, o sea, realmente es un camino que hay que hacer, evidentemente, pero que desde un punto de vista, quizás en Blue Head Care, estamos un poquito quizás en otra fase de la medicina, una fase de la medicina más molecular, que vamos a dar a búsqueda de la molécula, de aquel daño molecular del paciente, y proponerle desde ese punto de vista un tratamiento de mayor precisión y personalizado, donde la molécula, donde sea la génesis de la fisiopatología, la enfermedad, la acabamos de tratar, no tratamos en sí el síntoma, sino lo que tratamos es la fisiopatología, a través de la intervención en sus biomarcadores, que es lo que estamos usando a día de hoy en nuestra unidad. Otra cuestión importante que quisiera preguntarle al doctor, es el tema, por ejemplo, de la rehabilitación cardíaca de estos pacientes, que muchos, como los pacientes post-infarto, o insuficiencia cardíaca, las unidades de rehabilitación de la patología cardíaca, ¿cómo es el tipo de rehabilitación? Bueno, la rehabilitación cardíaca que lleva en nuestro país, se inició además en el antiguo hospital, en el Hospital Ramón y Cajao de Madrid, se inició básicamente para pacientes post-infarto, para que desde un punto de vista funcional, tanto físico como psíquico, el paciente se readaptara a su nueva vida. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezaba con la especialidad, un infarto de miocardio, una cosa que durante dos o tres meses prácticamente se tenía en reposo. Hoy en día la rehabilitación empieza en el segundo día post-infarto, si no hay complicaciones serias. Son programas muy establecidos, se sigue una metódica y una rutina que está perfectamente establecida en función de las capacidades funcionales del enfermo que ha tenido un problema coronario, y me consta que desde un punto de vista de la rehabilitación que se está siguiendo para los pacientes que tienen un COVID persistente, un long COVID, pues la rutina es algo diferente, pero es una rutina en la que se está en una actividad terapéutica, en la que se está incidiendo de una manera importante, porque de todas las estrategias terapéuticas que se han tratado de poner en solfa para dar solución a este gravísimo problema del COVID persistente, pues la rehabilitación física y psíquica parece ser que juega un papel fundamental en la mejoría del paciente. No es que sea la panacea para curarlo, pero rehabilitación, más dieta, más hidratación, más los pacientes con disautonomía autonómica o disautonomía periférica nerviosa, pues darles pequeñas cantidades de sal, siempre y cuando su aparato cardiovascular no esté dañado, ni la tensión tampoco, son las medidas terapéuticas que están dando mejor resultado y en tal sentido en las unidades de rehabilitación se están afectando pacientes, pacientes jóvenes con COVID persistente, porque es una manera de ayudarles en esa sintomatología tan poco consistente, que se te va de las manos, tan poco concreta y la rehabilitación está mostrando unos perfiles, por un lado de seguridad, por otro lado de éxito terapéutico importante. Aconteciamos también la electroestimulación transcutánea del nervio vago. ¿Qué papel juega el nervio vago, por ejemplo, en nuestro corazón? Claro, el nervio vago es fundamental para regular la actividad del corazón. El nervio vago, que depende del sistema nervioso parasimpático, pues actúa como nervio cardiomoderador o bien lo exalta en un sentido, pero más bien la acción del vago es para moderarlo, por así decirlo. Entonces, se sabe que los pacientes que han tenido un non-COVID hay una tendencia incluso a la taquitaria de reposo por encima de 100 latidos por minuto y entonces estimular, hacer estimulaciones sobre el sistema parasimpático a través del vago ya se encargará él de sedergar la acetilcolina necesaria para que actuando sobre los centros marcapasos del corazón, fundamentalmente sobre el nódulo sinusal y el nódulo atrioventricular donde se produce la ralentización del estímulo que pasa a los ventrículos, pues a través de esta estimulación vagal pues se pueden controlar mejor esas taquitarias que aparecen en el long-covid, taquitarias que hablo, que son de reposo y no te digo ya cuando esas taquitarias se producen frente a pequeños ejercicios que producen disconforto horácico en el paciente bastante importante. Como bien antes nos ha explicado el doctor, hay un daño vascular del endotelio de la pared de los vasos sanguíneos. Es importante también tener un cuidado de nuestra pared endotelial. ¿De qué manera podemos cuidarnos nuestro endotelio en nuestro día a día? Sí. Bueno, el endotelio como tú bien sabes es un órgano importantísimo que hasta hace pocos años se consideraba únicamente que era una barrera unicelular que impedía el contacto de la sangre con el resto de la pared de la arteria pero hoy en día se sabe que es un órgano endocrino, autocrino y paracrino que está encargado de segregar sustancias tan importantes como el óxido nítrico que es el factor endotelial el factor vascular derivado del endotelio y de sustancias vasoconstrictoras como es la endotelina 1 y además tromboxano 2 que interviene de manera decisiva en el fenómeno en la cascada coagulatoria por tanto hay que tratar de preservar el endotelio de la mejor manera posible hay muchas hay algunas maneras tampoco tantas de preservar el endotelio una de ellas es evitar las fuerzas de cizallamiento que actúan de manera negativa sobre el endotelio y entonces pues una normalización de la presión arterial sistémica una dieta adecuada una hidratación también adecuada pues estos son los mecanismos de los cuales disponemos para que el endotelio esto funcione de la mejor manera posible hay equipos que yo espero que los vamos a tener muy pronto dentro de que es un estimulador endotelial que es la contrapulsación externa sincronizada que además está demostrando que los pacientes con long covid tienen un impacto terapéutico fantástico esos pacientes que tienen esta sintomatología tan polisintomática y tan abigarrada cuando se les somete a varias sesiones de estendo de estimulación endotelial a través de la contrapulsación externa sincronizada mejoran desde las primeras semanas y es uno de los recursos no farmacológicos más eficaces para luchar contra esta sintomatología que produce el covid persistente y básicamente como tú bien has establecido en la pregunta por la afectación de la funcionalidad del endotelio que vuelvo a insistir es un órgano que cuando si fuésemos capaces de extender todo el endotelio en un cuerpo humano pues haríamos una superficie parecida a la del estadio Bernabéu Muy interesante la verdad que esta situación en este virus nos ha hecho conocer quedará conocidas pero no le teníamos no le damos exceso de importancia como es el encima el ECA la ECA en este caso hemos observado justamente la semana pasada yo publiqué un estudio que he hecho junto con el CSIC de Centro de Biología Molecular como los pacientes de COVID-19 tienen autoimunidad frente a la AC2 tienen autocuerpos frente a la AC2 sabemos que el receptor AC2 era justo la puerta de entrada de este virus ¿para qué sirve la AC2? Bueno el enzima de conversión de angiotensina es un enzima absolutamente imprescindible está en la cascada del sistema renino-angiotensina-aldosterona es la enzima que convierte la la cascada como tú bien sabes empieza con la renina tiene un factor un convertidor de la renina en angiotensinógeno el angiotensinógeno produce angiotensina 1 que es vascularmente inactiva y el enzima de conversión en la angiotensina lo que hace es producir angiotensina 2 que es un vasoconstrictor muy potente que a través de sus receptores específicos de la T1 y de la T2 produce una vasodilatación ligera y una potente vasoconstrictión inexplicablemente desde los principios de la enfermedad se supo que la AC2 la enzima de conversión de angiotensina 2 era la llave que le abría la puerta al virus para entrar en el interior de la célula en este caso en las células alveolares en el interior alveolar y entonces ahí pues una vez que el virus se introducía en el interior de la célula se replicaba por sus mitosis a una velocidad de vértigo entonces eso ponía en marcha el sistema el sistema de alarma del organismo y el sistema inmunológico que empezaba a producir citoquinas por un tubo permíteme la expresión y entonces pues ahí se producía aquella famosa tormenta de citoquinas que tapizaba y bloqueaba la pared alveolar de manera que el intercambio iba a ser dióxido de carbono oxígeno no se producía y los pacientes fallecían en insuficiencia respiratoria aguda sin posibilidad alguna de remedio incluso con asistencia respiratoria mecánica con altas concentraciones de oxígeno los pacientes fallecían en fallo respiratorio esa es la lo que pasa es que bueno luego se vio que una cosa es la angiotensina 2 perdón el enzima de conversión de angiotensina 2 para el sostenimiento de la monostasis vascular para el mantenimiento de la presión arterial y otro es el comportamiento que tenía sobre la llave que abría la puerta de la célula para que pasara el virus se pensó que los los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina en alapril y sinopril ranipril etcétera etcétera podrían en cierto modo tener un efecto deletereo sobre el desarrollo de la enfermedad y esto no se pudo constatar es decir que los pacientes que están sometidos a un tratamiento con inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina y que sufrieron la enfermedad pudieron seguir tomando su medicamento porque eran dos vías y dos mecanismos distintos para incidir en la en la evolución patogénica de la enfermedad bueno de hecho lo que se han hecho en muchos estudios se están realizando estudios la FDA lo ha realizado por ejemplo en estudios de competitividad al receptor de AC2 para el SARS-CoV-2 por ejemplo contra el virus entre ellos por ejemplo una molécula que es un monte lucas que tiene mucha afinidad por el AC2 y que parece que un estudio que hicimos sobre una población en primera ola ha afectado vimos que el paciente crónico que tomaba Montelucas si se había una reducción de mortalidad de más de un 40% se podría inducir a pensar que todas aquellas sustancias o fármacos que puedan unirse al receptor de AC2 competitivamente puedan ayudar a disponer en otras cosas la mortalidad y actualmente se están haciendo estudios ya en fase crónica lo que ocurre como tú bien sabes es que estamos en las fases iniciales porque la pandemia explotó a finales del 19 estamos en el 22 han pasado dos años ahora más y se están publicando y se están haciendo numerosos estudios pero pequeñitos y entre otros muchos que tú acabas de citar y estudios que se han hecho con altas dosis de melatonina la hormona del sueño por así llamarla porque además es así y se ha visto aquellos enfermos con melatonina o aquellos que tienen altos valores de vitamina D3 soportaban mucho mejor evolucionaban mejor y con menos complicaciones la fase aguda de la enfermedad las causas fisiopatológicas que conducían a ello pues no son del todo esclarecidas pero espero que la pandemia nos ha abierto multitud de líneas de investigación por las cuales hay que caminar porque a través de esos caminos se llegará yo entiendo definitivamente a la solución del problema hay un factor importante y es que en relación de la mora y mortalidad en un país como el nuestro que es un país muy longevo después de Japón pues las expectativas de vida estaban en 86 años en la mujer en 82 83 en el varón la pandemia las ha bajado las ha disminuido tanto para el varón como para el hombre y en el ranking de mora y mortalidad de las enfermedades las cardiovasculares ahí incluido el ictus y el infarto y miocardio eran las primeras seguidas por los tumores por el cáncer y en tercer lugar venían las enfermedades respiratorias estas han sido desplazadas por las enfermedades infecciosas fundamentalmente por el coronavirus que se ha transformado y se están transformando las enfermedades infecciosas en la tercera causa de mora y mortalidad cardiovascular en España y en el mundo occidental con lo cual los médicos tenemos ahora un reto añadido de luchar contra algo que estamos que creíamos que se lo teníamos más o menos dominado gracias a la terapia antibiótica antiviral a las vacunaciones etcétera etcétera pensábamos que las enfermedades infecciosas eran una cosa del pasado y este maldito virus ha venido a decir no se olviden de nosotros que somos muy pequeñitos pero matamos a mucha gente y contra ellos hay que luchar y hay que hacer líneas de investigación para tratar de eliminar bacterias que se han hecho resistentes entre otras cosas por el abuso antibiótico pero hay que luchar contra virus que tienen una capacidad para cambiar y para mutar su ARN y transformarse en primos hermanos que son incluso a veces más dañinos que el que lo generó y tenemos otras enfermedades pues el famoso Lyme con la borrelia y tal cantidad de enfermedades infecciosas que en este momento es algo que está preocupando mucho al mundo médico como tú bien sabes y la OMS está en líneas de investigación muy activas a escala mundial para tratar de pensar que las enfermedades infecciosas era algo que ocurría en el tercer mundo y hoy en día desgraciadamente las tenemos en casa en el mundo occidental Muchísimas gracias la verdad doctor tenemos ya poquito tiempo quizás para preguntas si hay Rosa pero sobre todo la idea es saber que tenemos un doctor Palma dirigiendo una unidad de un jezker de cardiología que el paciente que tenga sintomatología cardiológica se le va a hacer un estudio transversal personalizado y evidentemente si hay algún posible daño cardiológico en Blue pues tenemos al mejor para poder hacerle un buen cheque